¡Furrito, mi diablo! No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. ¡Qué bonito, ¿verdad? Lástima que no tenga nada que ver con la regañá que le voy a soltar hoy. ¡Cámara! ¿What? Me llegaron unos e-mails que dicen Querido Furrito, cuando le pido a mi novio que se esforre, me dice que no lo amo. Querido Condón, mi novia dice que con el condón no es romántico, que ella prefiera pelo como Romeo y Julieta o como Pedro y Vilma Picapiedra. ¡Furrito, mi pareja nunca compra condón porque dice que esa vaina es un lujo para alguien con un salario de 213 palos con 44 centavos! ¡Que aguante callar! ¡Man! Hay una respuesta sencilla para toda esta vaina. Sin globo no hay fiesta, moch. Escúchame esta vaina, dedicada para todas las parejitas que a veces piensan en no usar condón. Si alguna vez quiero hacerlo sin condón, ¡Oh, oh! No te lo pienses dos veces, dime que no. Preguntaré si ya no confías en mí. O si ya no me amas tres veces, dime que sí. Y la confianza y el amor poco tienen que ver. Que uno puede tener enfermedades sin saber. Que si uno está borracho, el otro debe mantener. Que uno puede tener la sensación. Que uno puede tener la sensación. La sensación. Sexual robin. Estos conejos que nada más piensan en ponchas sin forrarse, loco. Están equivocados. Si alguna vez quiero hacerlo sin condón, ¡Oh, oh! No te lo pienses dos veces. No hay nada malo en quererte. Nuestra salud es primero. Dime que no. No hay nada malo en quererte. ¡Oh, no hay nada malo en quererte! ¡Sexual rabbit!